¡Gol de Karim Benzema! ¡Gol del Madrid! Error en la salida de pelota de la Real. Roba el Madrid, pelota de Quedina por dentro para Benzema. Benzema, ahora dime si era por ida correcta o no. ¡Amaga! A Bravo y con la pierna derecha, marca el primero para el Madrid. Marcó el Madrid, marcó Karim Benzema. Real Madrid 1, Real Sociedad 0. Buenas tardes de la Bella me parece y es posición correcta de Benzema que con su rapao moicano marca el primero en el minuto 2 de partido. Ya está nuestro árbitro de Murcia, José Francisco Pérez Sánchez. Hola José Francisco. Muy buenas tardes a todos Paco, efectivamente. ¡Ojo al error de Carballo! ¡Ve la penalti! ¡Penalti a ver de qué color en la tarjeta! ¡Ve la penalti a ver de qué color en la tarjeta le da! ¡Uy pobre chido! A ver si iban a echar. ¡Roja! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bien, Mourinho, bien! ¡Hombre, Mourinho no tiene nada que ver aquí! ¡No aprovechéis! Habría que decir que es error de Carballo. No se ha inventajista. No, yo te he dicho la de Carballo. Fíjate que te lo he dicho yo un momentito antes que Carballo, a ver qué tarde nos daba. ¡Bueno, pues sabe! ¡Escuchad al Bernabéu, Manolo! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy, la que tiene el Bernabéu con Casillas, Arantxa! ¡Mira! ¡Sí, sí, Iker, Iker! ¡Todo el mundo a ver si lo puede escuchar! Pero le están haciendo corta remada a San Mourinho. Pues ha visto pobre chaval, hombre. Mala suerte. Yo no creo que sea para echarle, ¿no? Ahí va Xavi Prieto, toma carrera, pierna derecha, chuta, ¡gol! ¡Gol! ¡De Xavi Prieto! ¡Pierna derecha, la izquierda de Casillas! ¡Lo engañó, marcó la Real! ¡Marcó Xavi Prieto! ¡Real Madrid 1! ¡Real Sociedad 1! ¡Marca Xavi Prieto! Llega el gol del empate de la Real Sociedad. Lo marca de penalti Xavi Prieto con Pepe Reina y Plus Ultra Seguros. Siéntete Ultra Seguro como Pepe Reina. ¡Los Ultra Seguros! ¡Los Ultra! En un segundo gira el mundo y el partido ha cambiado radicalmente. En el 2 ganaba el Madrid 1-0. Ahora, empate 1 y se queda con 10. ¿El Callejón es el que se ha ido afuera? Ahí va Ozil, va a poner el córner en movimiento, lo pone Ozil, pelota arriba, tocó, de la bella le pega a Carballo, ¡gol de Quedira! ¡Quedira! ¡Gol de Quedira! ¡Destacó, macho! Se lo iba a dedicar a mí. ¡Despuera, de tacón, marcó Quedira! ¡Disle a tu amigo, González, que prepare el bazoca! ¡Marca Quedira, marca el Madrid! ¡Real Madrid 2, Real 1! Me parece que es Zulutuza, porque es medio rubio. Allí en el segundo palo de la Real Sociedad. Eso deja bien a todos los jugadores del Real Madrid. Y es posición correcta de Quedira. Todos los demás habían salido. que de tacón desvía el tiro de Carballo, Melchor Banquillos. Realmente un gol que ha levantado de sus asientos a toda la afición del Real Madrid. Un gol que da cierta tranquilidad. Ahí vuelve Xavi Prieto a jugar la pelota. Tocando para Vela, este le puede pegar. Chuta Vela, no hay fuera de juego. Prieto, ¡gol! ¡Gol! ¡De la Real! La Real también puede llegar, ¿eh? ¡Gol! ¡De Xavi Prieto! ¡Error tremendo, ¿no? Me parece a mí. Es que se han quedado, me parece, Xen y Varane sin tirar el fuera de juego. Se han quedado los dos ahí hablando entre ellos. ¡El rechazo la queda muerta, Prieto! ¡Que no se pone nervioso! Y hay que decir que Varane no comete ningún error, ¿eh? Los dos que se habían enganchado son los laterales, que son Xen y Arbeloa. Sobre todo Xen porque el balón va a su costado. Y el balón viene tropezado, creo que da en Xavi Alonso. ¿Y dónde estaba Carballo, precisamente? Es que no está por ningún sitio de la zona del área. Los centrales salen, que es lo que tienen que hacer. Pero los laterales han quedado para atrás, por eso no hay nadie para jugar. Es una jugada imprevisible, es una jugada donde hay un rebote y tú estás defendiendo a tu tío y de repente ahí el rebote sale a un jugador que está solo. No es una jugada previsible. Íñigo Martínez, uno más con amarillo. Ahora, en el momento que la Real arriesga, el Madrid le roba la cartera. Ahora, yo te voy a decir una cosa, Manolo. ¡Mira, mira! ¡Cristiano Chuta! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol de Cristiano Ronaldo! Bueno, parece que lo estábamos contando, ¿eh? Cayó el tercero, roba, me parece que ha sido Carballo, ojito. La da Carballo, vence más, se la pone a Cristiano. Benzema no me ha partido, lleva un gol, un palo y una exigencia. El mejor es el que se tendría. Reconócelo, Poli. Pase de Carballo. Sí, señor, pase de Carballo el mejor. Tercer gol del Real Madrid, lo marca Cristiano Ronaldo con Pepe Reina. Hay plus ultra seguros. Siéntete ultra seguro, como Pepe Reina. Los ultra seguros. Plus ultra. Me siento seguro. Pal, 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 pal. Perdona, el pase de Benzema. El pase de Benzema es tremendo. No, pero si lo he dicho todo, he dicho robo por anticipación de Carballo, que ha ido hasta el centro del campo siendo central. O sea, muy bien. Y la pone bien a Benzema. Y Benzema se la pone mejor todavía a Cristiano. El Cristiano ya lleva 15. El bicho, como lo llamáis, anda que duda, ¿eh? Es que de cara a gol, de cara a gol. Ha resomplado, fíjate. Pero va a golpearle. Cristiano. Ahí va el bicho. Con la pierna derecha va a golpear. Toma carrera al bicho. Chuta al bicho. ¡Uy! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Del bicho! Con la pierna derecha. Y va a celebrarlo con Mourinho. Ha ido, Mourinho no ha salido del banquillo. Ha ido Cristiano Ronaldo, se ha metido en el asiento de Mourinho para celebrarlo con él Lo ha celebrado con rabia, como hacía Cristiano mucho tiempo Que no celebraba un gol aquí en el Estadio Santiago Bernabéu Falta que saca con toda su fuerza y su efecto, pero al centro Y pasa por encima de las manos de Bravo Da en el larguero y bota adentro El pepinazo es indiscutible El fallo de Bravo yo creo también Ahora visualmente es un pepinazo ¿Sabe lo que quiere hacer Bravo? Despejar con los puntos Y ahora dos cosas No era de amarilla la entrada porque apenas toca a Cristiano Yo creo que es Cristiano un poco el que tropieza con la rodilla Gol de Xavi Prieto Pelota a la espalda de Carvalho Perdona que os lo diga No, no, pero no lo diga Manolo, eso no lo digas Se queda solo Xavi Prieto Y abajo a Tacasilla 4-3 Marcó la Real Bueno, pues llega el tercer gol de la Real Sociedad Con plus ultra seguros La de Pepe Reina, patrocinador de Alicante Puerta salida, vuelta al mundo Adela Los ultra seguros Plus ultra, me siento seguro Para, para, para Tres goles de Xavi Prieto Yo te voy a decir que Si es culpa de Carvalho lo es también de Arbeloa No es de Carvalho Para mí Arbeloa El que deja la marca Si no va a cerrar Duda Paco, duda Quédate quieto y le dejas en fuera de juego Pero lo de Carvalho Y ha ido a cerrar tarde Colocando La de Pepe Reina Gracias.